Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo utilizar nuestro E-Draw Max. Nos dirigimos hacia nuestro E-Draw Max. Esperamos a que se nos cargue. Y como vemos aquí tenemos diferentes plantillas, las cuales podemos utilizar. Vamos a elegir una de ellas. Yo voy a elegir... esta. Y como vemos aquí tenemos diferentes tipos para poder armar nuestro mapa conceptual. Entonces elegimos... Dependiendo... a la cantidad que vayamos a utilizar. Ahí está. Acá arriba podemos elegir los conectores, si es que queremos en línea recta o curvados. Y yo quiero un curvarito. Así. Como vemos, queda perfectamente. Así que daría nuestro mapa. Ahora podemos proceder a llenar. lo que voy a hacer acerca de la economía. podemos hacerle... más grande... a nuestro... a nuestro... a nuestro elipse. Acá la economía se divide en... microeconomía... en macroeconomía. la microeconomía... comprende a... las empresas... a las... a las empresas... al... estado... y a las familias. Y la macroeconomía... Y la macroeconomía... es... nada más ni nada menos... que los... grandes... agregados... agregados... económicos... como puede ser el PIB... el PIB per cápita... etcétera. Y como vemos, así... así queda nuestro mapa. Si es que queremos cambiarle... el color del fondo... nos vamos... a... estilos... y cambiamos aquí... el color del fondo... que nosotros... queramos. Y nos queda así. Acá... también... dirigimos... y cambiamos el tono. Nos vamos... podemos cambiar... nos quedaría así. podemos hacerle... más grande... más pequeño... nos quedaría así. Bueno... más o menos... así nos quedaría... nuestro... mapa. Ahora nosotros... podemos... guardar... en... diferentes tipos... como es... nos vamos... al lado... izquierdo... superior... y vemos que podemos... guardar en PDF... en PowerPoint... o... podemos... guardar en... SDG... entonces... ahora yo lo voy a guardar... en PDF... y voy... a... a buscar... en la carpeta... que se va a guardar... y voy a poner... y voy a poner... mapa... y guardo... y este... puedo cerrar... y como vemos... así... así... ha quedado... nuestro... mapa... conceptual... guardado... en... PDF... y si es que... queremos ver... cómo... ha quedado... en... e-draw... e-draw... max... mismo... nos dirigimos... a la carpeta... en la que se guardó... y así... está nuestro... mapa... en... e-draw... e-draw... max... es... de mucha... utilidad... ya que... nos ayuda... a hacer mapas... conceptuales... con mayor... facilidad... y... sin mucho... esfuerzo... eso es todo... amigos... espero... que les haya ayudado... adiós...